Es perpento, nos encontramos ante un golpe de Estado por parte de la Fiscalía en la estructura u organización estatal delincuencial educada de la derecha de la izquierda de la región de la Z de los ateos para evitar investigaciones preventivas o acusatorias por el tratamiento del erario, las riquezas del Estado en manos del poder absoluto. Entonces con este golpe a la legalidad del Estado de Derecho en sus principios y fundamentales como la constitución y la ley es con el objetivo de estructurar un nuevo mando de policía judicial único e investigador como obturador del sistema y comienza con una dictadura porque va a ser definida por la justicia de las altas cortes que se encuentran arrolladas a este esperpento de poder porque serán los entes establecidos en este nuevo orden totalitario que se encuentra en la residencia de su humanidad como elevado en su trono de señor amo. Y sus esbirros como fiscaladores judiciales de uniforme o de civil y en lo particular ejerciendo el control ya que en su presunción saben quienes son los buenos o malos por lo cual lo conlleva a acusar con todo el peso de la ley marcial o la jurisprudencia estatal sometida a estos poderes donde aducen que los malos son aquellos que están en contra del régimen que quieren establecer estas bellezas iluminadas porque se fortalecen su régimen déspota. Entonces los amantes a la libertad o al libre pensamiento, al trabajo productivo o muy respetuoso a un estado de derechos donde se fundamentan los derechos contractuales adquiridos como ciudadano libre y trabajador. Por eso estamos sobrando en la nueva reorganización de licencia social estatal de la derecha a la izquierda de la región de la Z del Ateo. Por lo cual con estos antecedentes en la práctica procede a defender con un pón de honor a los buenos que supuestamente ejerce con honor la función del licencial educado en su guarida estatal. Entonces con este orden comienza a formalizar la nueva base de una constituyente cuyo objetivo es aborir la constitución que representa el estado de derechos con sus principios fundamentales basados en la libertad, el libre pensamiento, la libre expresión, el trabajo productivo que en sí representa la evolución de la vida en su diario vivir. Y termina con la muerte. Por lo cual esto es lo que quiere establecer en algunos estados del mundo las famosas constituyentes, sus hambreas nacionales para empotrar en cada ciento de las marionetas sumisas que dirán sí a todo lo que pide el déspota. Pero hay que aclarar que ya nos encontramos con algunos estados con estos regímenes de la vergüenza que siempre lo buscan a las buenas o las malas sin importar la destrucción, la persecución y la muerte. Entonces con este orgullo de engaño garantizan trabajo, libertad, igualdad en el ámbito social para que los sumisos representen comodinos obreros educados por la causa sin un provecho personal, sin libertad, sin derecho, a libre pensamiento, a la expresión y todas sus formas. Porque todos están atados a un régimen farsante y esclavizador por el adoctrinamiento recibió a causa su visa, mientras el poder y la riqueza las disfrutan el grupo de elegidos de la derecha, de la izquierda, de la región, de la celta y de los ateos. Donde se consolidan estas formas de gobierno con una constitución o una asamblea nacional que consiguen aplicando el bien y el mal, aduciéndose a Salvador y cuando están convencidos los pueblos por parte de estos elegidos que los traicionan. Con un establecimiento dictatorial o una constitución flexible de acuerdo a sus necesidades de cada elegido y sus fines de ambición. Entonces con estos aumentimientos bien labrados y la audiencia sumisa sin inmutarse a esta nueva clase de poder solo trabajará y no logra conseguir un aprovechamiento personal tampoco logrará aspirar a algo mejor o diferente a su labor ya que lo pueden considerar como una atracción a la causa o ideal del elevado. Pero si un pueblo se subleva o un líder hostiga a un obrero levanta la mirada a este régimen absoluto será perseguido, encarcelado o lo matarán o destruirán su habitado o lo hostigarán hasta que acepten su nueva forma de vida. Ya que con estos argumentos de igualdad y libertad ofrecida quieren establecer un nuevo orden mundial donde los pueblos no tienen derecho ni libertad porque los han convencido para ser utilizados al solo trabajo, los engañan o los humillan o los matan. Por eso los adoctrinan a las buenas para que acepten los ideales iluminados o si no, utilizan la violencia para amedrantar y destruir o matar. Para lograr dichos objetivos ya que la sangre y el maltrato de muchos inocentes fortalecerá estos nuevos regímenes absolutos por lo cual lo indica que el poder judicial absoluto y el régimen totalitario pueden ejercer por autonomía la facultad de investigar y ser juez a la vez. Para juzgar y condenar a su antojo y aplicar las leyes severas porque saben de antemano por la sabiduría divina quien vive y quien muere o sea que jamás un soñador de la libertad o del que sobra se le editará una orden judicial como mano libre porque de aquí comienza a desconocer el derecho fundamental universal del individuo en sus principios de libertad. De libre pensamiento de la expresión en todas sus formas cuyo objetivo real desde su nacimiento o aparición como mano pensante en su evolución que se termina con la muerte donde cada generación va dejando su continuidad en un gen muy destructivo. Entonces por estos motivos lo consideran enemigos del régimen absoluto donde los pueblos cada vez van perdiendo sus derechos y su estado de derecho para convertir en sumiso y lota o frico temeroso al amo a los esbirros que ultrajan porque se encuentran sumergidos e ido en la sumisión y obediencia total a la derecha, a la izquierda, a la arriba, a la sexta o a la teo porque estos grupos consideran elegidos en cada estado según la tradición desde los principios del conocimiento humano y su farsa. Porque lo consideran un mandato de Dios o también sin Dios para aplicarlo en contra de los pueblos y no tente ser más que ellos porque nadie puede aspirar a los delirios tremendos de la raza suprema y única según ellos. Para su mandato y la obediencia total por parte de los pueblos, por los gobernantes y sus funcionarios, actuarán sin escrúpulos a un Dios y algunos sin Dios. Entonces, si se sienten atacados, acudirán a la defensa en sus cortes del estado o las que han establecido a nivel global para que los protejan con su botín de poder absoluto para luego demandar a los estados por esos atrevimientos en su honor ya que los de delincuencia estatal o mundial de ladrones y educados se unirán a la causa de su pupilo para fortalecer más su ánimo y sus actividades demenciales como amo elegido y único. ¡Nelson Alberto Galvistriana!